Alemania. Evacuan un segundo estadio y cierran una parte de la estación de trenes de Hannover. Actualidad y noticias del mundo. La policía de Hannover, Alemania, ha cerrado una sección de la estación central de trenes de la ciudad y ha evacuado un segundo estadio. El primer recinto, el Día Arena, ha sido desalojado por una amenaza terrorista. Dos estadios han sido evacuados en la ciudad alemana de Hannover debido a las amenazas de explosiones, informa ABC. Primero fue desalojado el recinto donde iba a jugarse el partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Alemania y los Países Bajos. Cerca del estadio se halló un camión lleno de explosivos camuflado como una ambulancia. Posteriormente, un segundo estadio en Hannover debió ser evacuado, donde el público esperaba un concierto de la banda Sonema Names. Además, la policía local ha cerrado una sección de la estación central de trenes de la ciudad después de que se haya descubierto un objeto sospechoso. La policía de Hannover exhortó a la gente a retirarse a sus casas, mantenerse alejada de los estadios y no moverse en grupos grandes. Actualidad y noticias del mundo. Pronto más noticias.